La suplantación o el robo de identidad es uno de los ilícitos que más crece tanto en el ámbito digital como fuera de él, como fuera de Internet. Por ello, hemos de tomar una serie de consideraciones a efectos de evitar que cualquier tercero pueda suplantar nuestra identidad y hacerse pasar por nosotros. Básicamente, lo primero que podríamos recomendar es que cuando accedemos a una plataforma digital no aportemos más datos de los que son estrictamente necesarios. Igualmente, no merece la pena el aportar datos en enlaces o en plataformas que desconocamos su finalidad o el origen de las mismas. De la misma manera, resulta también conveniente que nuestras contraseñas sean robustas, es decir, que no sean fácilmente identificables por terceros y además no utilizar la misma contraseña para todas las plataformas en las que nosotros estamos presentes. Igualmente, modificar la contraseña de manera periódica es una buena recomendación. Adicionalmente, os recomendaría que de manera periódica entráis en los principales motores de búsqueda de Internet, en Google y similares, y probéis a teclear qué información puede haber sobre vosotros. Es importante conocer lo que publica sobre nosotros en la red y lo que los demás dicen o esa información a la que los demás pueden acceder con una simple búsqueda. Igualmente, aunque más apartado del entorno digital, os recomendaría que toda la información confidencial que manejéis la destruyáis de manera correcta, es decir, que si recibimos correo ordinario o si tenemos documentos confidenciales, no los lancemos a la basura de manera alegre, sino que podamos destruirlos, a romperlos de manera minuciosa, porque cualquier tercero puede acceder a ellos y generar un perjuicio en el futuro. ¡Gracias!